La sistematización del proceso de diálogo, la ruta de seguimiento para el abordaje de los derechos específicos de las mujeres indígenas y la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Xincas y Garífonas de Guatemala, fue presentada hoy por la Defensoría de la Mujer Indígena, acto que contó con la presencia del Vicepresidente de la República, Yafet Cabrera. A decir de la titular de la DEMI, María Popcaal, los documentos tienen la finalidad de reflexionar y coadyuvar esfuerzos y acciones a todo nivel del Estado para la reducción de la violencia, y el respeto de los derechos de las mujeres mayas, garífonas y xincas del país. Representa el interés y compromiso de la Defensoría de la Mujer Indígena en dialogar y recibir propuestas para fortalecer su trabajo. Trabajo público de establecer esfuerzos y espacios de diálogo con diversos sectores para el alcance de los objetivos y compromisos de Estado. Las autoridades de la aludida institución, asimismo, aprovecharon la oportunidad para entregar al vicemandatario el documento Siempre Seremos Fuertes. Una compilación de testimonios de niñas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Xuchitepeques, Chimaltenango, Totonicapán, Covetenango, Sololá, San Marcos, Santa Rosa, Izabal y Petén, quienes tuvieron la valentía de dar a conocer los hechos de violencia que sufrieron. Estos testimonios de vida se convierten en un legado para prevenir y fomentar la cultura de denuncia sobre casos de violencia, principalmente hacia las niñas, aseguró Popcaal. Por su lado, el vicemandatario dijo que desde el gobierno se ha encaminado el sendero del diálogo como fundamento para resolver la problemática del país. Y que a través de este esfuerzo que están haciendo entidades como ustedes, podemos sacar adelante al país. Solo si nos unimos los guatemaltecos el día de hoy, el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo, Guatemala va a cambiar. Vamos a tomar y vamos a dar prioridad a este documento para que lo socialicemos en las otras instituciones que tienen que ver con este tipo de problemas y de esta manera contribuir con un eslabón más hacia la sociedad maya, a la sociedad guatemalteca, para que el día de mañana realmente tengamos un desarrollo sostenible para una mejor calidad de vida de cada uno de los guatemaltecos. Según Cabrera, el documento será socializada con todas las instituciones para impulsar el desarrollo sostenible para todos los guatemaltecos. Gracias. 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 Gracias.